Quiero invitarlos a participar en el 12º Foro Empresarial Iberoamericano que se va a realizar en la Antigua Guatemala el 14 y 15 de noviembre próximos en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará precisamente en Antigua Guatemala en estas fechas. Ustedes saben que nuestra relación con el sector empresarial ha sido realmente una relación privilegiada. Lo consideramos un actor fundamental para lograr, como reza el lema de la Cumbre, una Iberoamérica más próspera, más inclusiva y más sostenible. 14 y 15 de noviembre en la Antigua Guatemala, una oportunidad para sus empresas para relacionarnos con el resto del tejido empresarial iberoamericano y para lograr, junto con el sector público, los objetivos que nos hemos propuesto. ¡Los esperamos!